Dime, dime Laura, ¿a qué sabe estar cerquitita o de Lola Terri? Vaya, vaya, ahora sí que estoy con la boca abierta porque estoy en seguida de la bifísima Laura Kahn. Bienvenida a Lola, Lola. Pues estoy muy contenta, estoy muy, como comentabas al momento, estoy agrujada por el cariño que he recibido estos días que he estado aquí de promoción en Ciudad de México. Estoy trabajando muy duro de mano ahora de Greenlight, de Management, y estoy muy feliz y pues que te podes. Claro. Oye, promocionando una canción que a mí me gustó mucho, que estaba viendo ahí en los videitos, que también hasta la puedes bailar a gusto, cantando, cuéntame. ¿Qué te hizo decir? Esta va a ser mi nueva canción. Bueno, el sencillo que estamos emocionando es que te va de bien. Es una canción que compuse hace unos años con Marcela de la Garza, que es compositora muy reconocida en Monterrey, en todo México. Es compositora de cabeza de Dora Trevi, de María, y pudimos tener la oportunidad de colaborar con ella junto con Balthasar Yrojosa, que lamentablemente ya nos encuentra con nosotros. Yo creo que es un gran legal musical y esta canción. Claro. Y es una canción que le tengo mucha fe, es una canción que a la gente le ha gustado muchísimo. Creo que es una canción con la que nos podemos identificar todo el mundo, porque en algún momento alguien tiene un corazón roto por ahí y quiere desearle bien, pero como que no tanto. Ojalá que el destino no sea tan cruel, ojalá que tu karma no alcance tus pies. Tú has dicho, yo supongo, quiero pensar en tu vida, de pronto has dado el cortón a algún chavo que ya no quieres andar con él, y le has dicho... Pues, te estoy sincera, la mayoría de las veces, es que te digo una cosa, las pocas relaciones que he tenido, me han cortado a mí. ¡Dios mío! ¡Oh my gosh! Bueno, me han cortado a mí en el sentido que, por decir, me ponen el cuerno o cosas así, ¿no? Entonces, pues... Yo le dije, Lalo, repárate porque hay un jueguito muy padre. A ver, mira, quiero invitarte a jugar porque, mira, yo te traje ciertas fotitos de ciertos personajes que en tu vida han rondado por ahí. ¡Ay, qué lindo! Venga, Jair. Talento. Porque creo que es una persona que ha sabido salir adelante con su talento y es una gran estrella, tiene una energía muy limpia y levanto eso. ¿Crees que entendió haber ganado la academia? Pues, en realidad, creo que el que ganó, la que ganó, fue la persona que debía de haber ganado en su momento, ¿no? Creo que, al final de cuentas, en los realities son cuestiones muy diferentes a la hora de la hora, lo que importa es el trabajo que uno hace afuera y de la gente que se rodea, ¿no? Entonces, al final, creo que todos son los ganadores. No me quiero ver como clichada al decirlo, pero en realidad sí fue así porque todos ganamos a formar parte de un proyecto tan importante que rompió esquemas en la televisión. De hecho, a mi punto de vista, la primera y la corta generación por los más fuertes. Así es. Totalmente. Bueno, vámonos con el siguiente personaje. ¡Ay, mira! ¿Qué tal? Hablando de Miriam. ¡Ganadora! ¡Miriam! Y sí, pues es la persona que ganó, la que lideró esa generación. ¿Sigues en contacto con ella? En realidad, no estoy tan en contacto porque como que cada quien ya hizo sus vidas, ¿no? Y no nada más me refiero a ella, sino a los demás. De repente, nos encontramos en eventos o cosas así. Y sí nos saludamos con mucho cariño, nos vemos. Yo tengo más amistad con ciertas personas que con otras porque es normal. Para, vamos con el siguiente personaje. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué terminó este? Era como un amor o odio entre este personaje. Lo que sé. ¡Ah, sí! ¿Qué puedo decir de lo que te habito? Es un personaje. Es un personaje fabuloso. Porque aparte de ser una persona importante o influyente en la industria. El manejo del idioma es crucial. Cuando te sientas al 100% en el manejo del inglés, es el momento de empezar a cantar. Ok. ¡Ándale! Sí, me dijo que si iba a cantar una canción en inglés, que aprendiera a hablar inglés. Y yo así. O sea... ¿Quieres que te hable en francés también? ¡Ah! ¡Qué perra, mi amiga! En ese entonces no estaba el fenómeno. El fenómeno yo era donde podíamos contestar. Pues es cierto. ¿Te hubiera encantado haber hecho eso? No, digo... Este... Estaba en otro mood completamente. Tenía 18 años porque muchos dicen que me quito la edad y no me la quito. Tengo 33, sacando la cuenta. ¡Ah, mira! A los 18 entré a la academia. ¿Yuridia? Pues yo la puedo describir con la palabra voz. Porque es una gran voz. Es una gran voz de proyecto, academia como tal. Y de verdad es un talento mexicano muy importante porque ha cruzado fronteras y la admiro bastante. Es una gran cantante, es una gran intérprete. J Balvin. J Balvin, oportunidad. Lo puedo definir con la palabra oportunidad porque fue quien me dio la oportunidad de entrar al programa de La Voz México. Fue el único que giró su silla y el hecho de que lo haya hecho, me dio muchas cosas y pues estoy aquí. ¿Te lo imaginabas que de pronto iba a ser...? Sinceramente no pensé que él fuera a girar su silla. Yo pensé que iba a girar la Gloria o Sans. Pero fui feliz con el hecho de que haya presionado el botón porque me dio la oportunidad de cambiar mi... Y como lo dije en la entrevista, siento que este programa va a ayudar a que mi carrera me furque, ¿no? Y así fue. Gloria Trevi. Gloria Trevi, guerrera. Esa es la palabra con la que la puedo definir. Igual como lo comenté la vez que la elegí para el robo. Es una mujer que define esa palabra, ¿no? Todos sabemos lo que le ha costado su carrera, lo que le ha costado su vida, su desarrollo en general. Y yo de verdad me identifico con ella. No he tenido que pasar por cosas tan difíciles como ella, pero sí me he tenido mis barreras que brincar y cosas que superar y demás. Y siendo una persona tan aprensiva, me ha costado digerir ciertas cosas. Y ella es un ejemplo de perseverancia, de luchar por tu sueño, de no caerte, independientemente de que todo el mundo esté en contra de ti, ¿no? Claro. Dime, Laura, ¿a qué sabe estar cerquitita de Gloria Trevi? A lo mejor, no sé si tocaste un poquito el labio o aquí... No, 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 no besamos, no hubo besos. A ver, dame un ejemplo de cómo fue ese acercamiento con... Fue el cachete con cachete, así, fue así, fue así, pero como yo trae el cabello y fue de este lado... De hecho, si te fijas, es una sola imagen la que circuló por todas partes, porque era la única imagen que se prestaba para el ángulo y se pudiera dar a entender lo que se dijo. Oye, pero si realmente se hubiera dado el beso, ¿tú no te desempacho en dárselo a ella o a otra mujer? Porque es una interpretación, al final de cuentas. Pues, es que no hay como necesidad de caer en esas cosas. Digo, lo respeto para la gente que lo utiliza, que lo hace como un recurso y demás, pero yo quiero enfocar mi carrera en cosas diferentes, como proyectar buena calidad vocal, buen espectáculo, sin tener necesidad de recurrir a esas cosas, ¿no? No es algo que busco, ni espero, no tarda en el camino, no estoy peleada, de verdad, yo amo a todo mundo, pero no es como por donde me quiero ir, ¿no? Oye, pero te enoja cuando te preguntan, porque yo me acuerdo que en una entrevista radiofónica te preguntaron y como que, ¡ay, ya! Déjenme preguntarme, yo sé que eres del norte y los del norte van a un boxeado. No, no, en realidad no, molestarme, molestarme, no, pues ya sabes, como yo entiendo y ya sabemos cómo es esto, ¿no? Y no, moleste así y tal, es más, el día que me enoje se van a dar cuenta. Ay, o sea, te pones como... No, es que soy muy transparente, soy extremadamente transparente. Quiero mucho, gracias por estar conmigo y vamos con todo, gracias a la gente que se adicionó, porque mucha gente se adicionó y los que nos conocimos, nos reconocimos y ahora nos queremos todos. Gracias por el apoyo, por el cariño, por estar presente conmigo en las redes, por manifestarse y sigamos con esto porque vamos con todo. Gracias, gracias a ti y a los medios que me han apoyado. Por supuesto. Pues nos despedimos, ya te salvas en... Vaya, 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 vaya.